¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sapiel Morales. El día de hoy vamos a hacer que me voy a peinar aquí esta parte que estoy calvo en estos lugares. Aquí tengo mi hermana que está haciendo un video, que acaba de hacer un video mejor. Y de los días de hoy vamos a hacer un video también de mi hermana porque está pero bien agresiva porque lo que hacer ahora es la pizza. Yo también me enfoné y mi hermana me está ayudando a hacer una cosita. Y estamos planeando quemar en la pizzería que está luego de mi casa. Y esa pizzería yo compro todos los días que nosotros comemos Wendy, McDonald's, McDonald's y todos los días. Y los videos de mi hermana. Tiene mi otra hermana que sube videos. Yo sé por qué se pregunta que tengo esto. Lo pide usted. Porque estamos pillinando en toda la casa. Me lo pide todo por favor. Me lo pide de negro. Yo tengo el perro ruido pero me lo pide de negro. Así que. Vamos a ver este video. Bueno. Vamos a ver con la calma que tengo aquí. Tengo una increíble calma. Vamos a ver. Tengo una calma increíble. Tengo dos calmas. Que mi hermana está pegando una paliza de mi otra hermana. Que ahora yo tengo que separarla. Voy a dejarle el link acá arriba. Y. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Todo esto. Hasta acá abajo. En mi cama. Sí, señores. Bueno. Dios. De la madrugada. Así que. No me he peinado. No me he descartado. A mí me gusta tanto recortarme. Porque mis barberos son la onda. Sí. Si no se dejaron ese link. Ustedes tienen que hacerla. Pero me he descartado. Pero me he descartado. día de hoy voy a ser mi polina como si lo tengo no pudieron como tenerlo como ya tenía antes pero boom que yo lo vendí a ver que yo lo vendí a mi hermano voy a regalar dos de esto comenté que le dé like me voy a recorrer estos y estos el post si hay que regalos una pandora y un apollo que era mío y un apollo todos mis vídeos a nadie le dio un like, démos ver si mira la que encontré de mi hermana, pero voy a poner esto lo voy a poner con el pozo así que comente en cocina yo me puedo recalir todo esto y o sea y esta Pandora, hay dos cajas de Pandora y no hay caja ni dos Epo y solo hay un Epo que quiero comentar comenten y dame la bandera ahí cuando comenten y si y si no hay todos mis videos que van a ser muy geniales como el día de hoy mañana voy a hacer un video otra vez el pasado mañana y todos los días voy a hacer un video antes que se acabe esto porque como estoy yo también me estoy aburriendo así que bye 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 Gracias.